hola qué tal nos hemos trazado la meta de lograr de que nuestra ciudad de san cristóbal se instale el museo de san cristóbal con la historia desde su fundación por cierto cuando se fundó san cristóbal queremos saber conocer visualizar toda la historia de la provincia de san cristóbal y para eso necesitamos la instalación del museo de san cristóbal y el lugar más adecuado será en el cerro de san cristóbal el castillo del cerro es el lugar apropiado para que se instale el museo de san cristóbal y es un compromiso que tenemos todos impulsar esta idea porque es importante señores el museo va a generar que muchos turistas tanto nacionales como internacionales se interesen venir a la provincia de san cristóbal para conocer su historia gente que quizá quiera conocer qué hizo qué pasó en la era de trujillo que aquí fue que nació trujillo quizá otra gente le interesa conocer quiénes participaron en los movimientos revolucionarios de mil ochocientos cuarenta y cuatro san cristóbal también aportó aportó de sus hombres fueron gente clave en la historia para que se proclamara la independencia nacional pero también en ese museo tiene que estar lo la visita que hizo el padre de la patria juan pablo duarte a san cristóbal en esos movimientos revolucionarios pero también ahí tiene que estar la historia y conocer en una sala también los monumentos turísticos los monumentos culturales que tenemos las ruinas de nigua hablar también de la cova del pomier en ese museo en ese museo debe estar una representación de lo que es la cueva del pomier pero también ese museo tiene que haber una sala para mostrar la historia de la salud en san cristóbal de los médicos que se han destacado otra sala también que puede estar también la historia de los periodistas de san cristóbal quienes han destacado como comenzó el periodismo en san cristóbal ahí también debe estar por supuesto por supuesto la historia cultural de san cristóbal y ese museo de san cristóbal se va a convertir en un gran atractivo de miles de gente que vendrán a san cristóbal y que van a dinamizar la economía de san cristóbal por eso estamos pidiendo que usted apoye y también sea solidaria solidario con esta idea de que se instale en san cristóbal el museo porque va a contribuir va a generar divisa va a ser un lugar un espacio en el cerro en el cerro de san cristóbal que en el en el techo se puede establecer también un restaurante internacional que podamos ir al museo y también podamos irnos a tomar un café hablar un poco de historia hablar de nuestras raíces y eso señor es importante porque va a contribuir a fortalecer la sociedad de san cristóbal apoyemos señores apoyemos la instalación del museo de san cristóbal comparta este vídeo hable de del museo de san cristóbal tenga lo presente que lo vamos a lograr por lo tanto te invito también a que firme estamos haciendo una petición a través de una página donde usted puede simplemente abrir el enlace que está más abajo simplemente firmar y apoyar la instalación la instalación del museo de san cristóbal